sin duda mientras más vamos aprendiendo de la vida saludable pues nos van surgiendo más dudas y si hay una especialidad o un rubro en el que a veces podemos tener muchas dudas es en el tema del ejercicio la vida fitness que sí que no vemos tanta información en redes sociales que es importante aclarar ciertas dudas y justamente de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio comenzamos bienvenidos a inovate con médica un espacio creado por medical corporation group en colaboración con andré productos desechables en donde te informaremos sobre los temas más actuales y mayor interés en el área médica y bienestar integral pensando siempre en el futuro de tu salud bienvenidos a un episodio más de inovate con medical estoy muy contento de que nos estén escuchando y viendo a través de su plataforma favorita quiero agradecerle desde luego a pues los patrocinadores que hacen posible este episodio obviamente a mcg y andré productos gracias porque pues seguimos con este espacio y ahora en este episodio pues tenemos temas muy muy importantes tenemos temas muy padres pero qué sería de este episodio si no tuviéramos a una especialista quiero presentarles y darle bienvenida a betina guisa ella es trainer en fitness especialista en muchas ramas del ejercicio y de la vida fitness cómo estás muy bien muy bien y tú bien también muy feliz de que estés por acá de que hayas aceptado la invitación porque hay un sinfín de dudas con todo lo que tiene que ver con entrenamiento y ejercicio gracias por invitarme estoy feliz de platicar de lo que más me gusta y más me apasiona entonces qué padre qué padre que haya aceptado la invitación y me gustaría entrar en en tema sobre todo de las principales dudas que de pronto leemos en las redes sociales que los mismos seguidores nos van haciendo porque hemos tenido ya algunos episodios no hemos hablado de ejercicio de la vida fitness y una de las principales dudas que surgen de pronto es cuál es el mejor ejercicio para comenzar no porque de pronto la la pandemia cambió muchas cosas en nuestras vidas y dentro de ellas muchas personas intentamos irnos hacia la vida saludable hacia la vida fitness cuál podría ser como tu recomendación de con qué ejercicio puedo empezar híjole creo que hay como dices hay tantos mitos y tantas tanta desinformación en las redes sociales y tanta gente orillándonos hacia un tipo de ejercicio que la verdad yo siento que lo mejor que puedes hacer es encontrar un tipo de ejercicio que te guste al final no importa si es zumba no importa si es pilates no importa si es hit aunque vayas empezando sobre todo si vas empezando porque muchas veces vas empezando y te metes a un hit súper intenso y acabas muerte y no quieres volver a regresar entonces yo sí recomiendo que vayas de poco a más descubriendo qué es lo que te gusta porque si no te gusta jamás vas a ser constante o sea jamás vas a llegar ese momento en que te levantas y dices que padre hoy voy a hacer ejercicio sabes que si he escuchado última hace poco escuchaba en algún lugar justo que empezaba como una persona que no hacía ejercicio llegó al entrenamiento y dijo como este pues que toca no y ya entonces el entrenador le dijo no pues hoy vas a hacer pierna no 23 ejercicios etcétera y esa persona tenía mucha energía no y el entrenador dijo ya por hoy ya estuvo no y el otro como no pero como si yo tengo mucha energía no y justamente le decía esto que de pronto nos excedemos al inicio porque tenemos toda esta motivación sin preparar al cuerpo sin que el cuerpo se vaya acostumbrando y algo muy importante que dices sin que realmente te guste no sé porque a alguien le gusta correr hay a quien le gusta nadar hay a quien le gusta bailar y todos esos cuentan de la misma manera por supuesto por supuesto siempre tienes que pensar cuáles son tus objetivos objetivos tanto como en tu cuerpo físico como en tu cuerpo emocional porque como dices tú la pandemia nos dejó y nos cambió el mundo del fitness totalmente o sea yo ahorita por ejemplo antes hacía ejercicio para bajar de peso para oxidar grasa para aumentar masa muscular ahorita el ejercicio es mi escapatoria por ejemplo es mi paz mental mi salud emocional entonces tienes que definir primero para qué estás haciendo ejercicio que quieres lograr si realmente es más para tu cuerpo emocional de verdad encontrar el ejercicio que te guste no importa si es nadar correr es exactamente lo mismo porque lo que buscas es endorfinas es sentirte bien pero si quieres aumentar masa muscular oxidar grasa entonces sí hay que orientarte hacia qué tipo de ejercicio es el que más deberías de hacer me llama mucho la atención ahorita que mencionas el tema de los objetivos porque una de las principales cosas a las que se enfrentan nuestros seguidores las personas que nos escuchan que nos han platicado en el tema ejercicio es luchar con sí los objetivos pero también las expectativas y a veces no las propias sabes a veces las expectativas de los demás y de pronto esta presión social que puede haber incluso de la misma familia sabes como creo no sé qué tan bueno sea y cómo ha sido tu experiencia con las personas a las que tú entrenas pero qué le recomendarías para no generar como esta presión social de pronto llegamos presumiendo como aquí está mi inscripción al gimnasio y mañana empiezo y entonces creas expectativas tú mismo te creas expectativas les pasa mucho que llegan al gimnasio y están al lado de la persona que tiene tres años haciendo ejercicio y por supuesto que carga no sé 180 kilos y a ti te pusieron a cargar la pura barra no entonces cómo podemos lidiar emocionalmente con eso y cuáles serían tus principales recomendaciones yo siempre les digo a mis alumnas que la motivación no existe o bueno al menos yo por ejemplo todos los días no digo ay qué padre voy voy a hacer ejercicio o sea no es una disciplina es una constancia y un compromiso que haces contigo misma pero hay dos tipos de motivación la motivación que externa que viene de revistas de redes sociales depresión de la familia de que esa motivación es la que realmente nunca avanza porque esa motivación para empezar vino de alguien más y hay el tipo de motivación interna que dices ok ahora sí yo quiero hacer esto quiero verme como yo me quiero sentir bien no como vi a otro entonces esa motivación es la que más perdura pero es la más más difícil de conseguir es la más la que requiere disciplina constancia entrega yo les digo siempre mis alumnas a ver tú cuando vas a un café con alguien le hablas y le dices oye hoy quedamos de menos a las 3 mueve cielo mar y tierra para ir con tu amiga a las 3 de la tarde por qué no tienes ese mismo compromiso contigo a las 7 de la mañana 7 de la noche 6 de la mañana para entrenar para estar contigo con tu cuerpo y no necesitas una hora eso también es algo que nos han hecho sentir en redes sociales que si no se les mata del ejercicio no funciona que necesitas una hora que si no no vas a tener resultados claro que no de verdad 20 minutos 30 minutos 15 o sea lo que encuentres y yo sé que a veces en este mundo tan rápido que va es muy difícil encontrar una hora para hacer ejercicio entonces te frustras y dices no ya para qué si ya una hora ya no pero de verdad es como si dices ay me voy a bañar bueno solo tengo 5 minutos no ya para qué me baño o sea si me explico hay que encontrar ese tipo de motivación que realmente venga de ti pues como dices a lo mejor también el tema de la disciplina no porque si es muy claro el ejemplo yo agendo con un amigo con una amiga me voy a tomar un café a tal hora y cumplo no porque es un compromiso con la otra persona porque quiero verla porque quiero platicar porque ponernos al día etcétera no el tema de la bañada no pues no salgo sin bañarme no es un must de mi día no entonces si entiendo y muchos nos lo han hecho ver que el ejercicio también pues podría tomarse como un privilegio en ciertos casos no solamente un privilegio económico sino también un privilegio por el tiempo porque hay que designar un tiempo pero entonces realmente esos 20 minutos 30 minutos si nos si son efectivos si nos sirven porque yo de confesarte que si soy de la idea de me ha pasado que digo ay no pues si no ya no me dio tiempo de ir una hora pues me compro unas papas no para calmar el dolor de no haber ido al gimnasio si si funciona claro es como si dijeras ay solo tengo tres horas para dormir no ya ni me duermo o sea mejor le sigo exacto sigo despierto es lo mismo con el ejercicio o sea de verdad técnicamente y si ya nos vamos a bases científicas arriba de los 40 minutos es cuando empieza esa oxidación de grasa pero es a lo que voy qué objetivos tienes con el ejercicio moverte sentirte bien generar endorfinas de verdad 15 minutos 20 minutos son suficientes y yo siempre digo cuánto tiempo pas viendo tiktok instagram a veces ni te das cuenta y pasa una hora y ni cuenta te das entonces si tienes tiempo el problema es que no quieres tener el tiempo ya ves que muchas mamás me dicen no es que yo entre la planchada entre esto entre el otro no me da tiempo ok 20 minutos te aseguro que si tienes y si te mueves te vas a sentir mucho mejor y me acuerdo que cuando estudiaba tenía un primo que es era nadador olímpico y así y cuando yo estudiaba carrera la verdad mi motivación del ejercicio era nula nula fui gimnasta olímpica y tuve una disciplina enorme del ejercicio de mis 5 a mis 15 años y cuando solté solté todo no el cuerpo ya no quiero hacer ejercicio nunca más y me hago que me sea hacer ejercicio y yo estoy muy cansada y si es que el ejercicio te va a dar energía y yo como madre energía si fuera no se vuelve un círculo vicioso hasta que encuentras realmente esto de es que si o sea acabas tu clase y dices guau me sentí increíble esos 15 minutos fueron para mí para mi cuerpo y ya puedo seguir con mi día o antes de irme a la cama voy a hacer 20 minutos para sentirme sentirme bien sentirme con fuerza y la verdad hay una amiga que dice que hay que entrenar para la vida más que para tu cuerpo físico y sobre todo si somos mamás oye yo quiero corretear mis nietos cargarlos agarrar las bolsas del súper o sea ser autosuficiente a una vida adulta entonces creo que la vida del ejercicio o el mundo del fitness tiene que cambiar y tiene que enfocarse no nada más en el cuerpo físico del before and after no de ok vas a hacer esto y te vas así ahora te vas a ver así se tiene que cambiar esa perspectiva que tienes sobre entrenar sobre lo que quieres lograr con el ejercicio si creo que más bien no le hemos dado al ejercicio el lugar que merece con el ejemplo que dabas del sueño si para mí era como muy muy claro no pues si no dices como ay no al contrario dices aunque sea estas tres horas no pero las voy a aprovechar y voy a dormir entonces si creo que nos ha fallado ese tema fíjate que otra pregunta que pasa mucho es sobre los peores enemigos para la creación de masa muscular porque ya nos han explicado un poco acerca de la combinación entre el ejercicio de fuerza y el cardio para que pues de manera integral el cuerpo esté sano y que la masa muscular pues no nada más es para presumirla en fotos de instagram sino que pues te da una fortaleza protege tus huesos etcétera etcétera pero cuáles serían los principales enemigos porque por ahí alguna vez escuché que cero alcohol o sea que si el alcohol es como el peor de los enemigos pero de ahí pues se vienen otras preguntas porque también está pues el tabaquismo está la alimentación ¿cuáles podrías decir tú que son los peores enemigos del ejercicio? ¿del ejercicio como tal? sí híjole yo creo que sí o sea es la disciplina en la alimentación porque a ver yo siempre digo a mis alumnas ok estás conmigo un 5% de tu día ¿qué haces el resto? o sea yo no puedo controlar lo que haces después como o sea a ver el alcohol obviamente influye muchísimo el tipo de alimentación que llevas ¿qué tantas proteínas que estás consumiendo en tu día a día? eso ayuda mucho a la recuperación y a la síntesis de músculo en tu cuerpo el sueño es un factor súper importante que nunca tomamos en cuenta mis alumnas me dicen es que no veo resultados ¿cuántas horas estás durmiendo? 5 o sea ¿cómo? 4 o sea de verdad el sueño creo que es uno de los factores más importantes para lograr los objetivos que tú quieres dentro del mundo del ejercicio y es el menos apreciado o sea literal no duermes lo suficiente porque no le das el valor que necesita así como la alimentación es importante el no ingerir alcohol es importante el no fumar es importante el sueño abarca el mismo porcentaje que todos esos dormir por lo menos entre 7 y 8 horas ok ok ahora que mencionabas el tema de la alimentación ¿qué tanto es que tenemos que restringirnos en la alimentación desde tu punto de vista? porque por supuesto ya hemos tenido en varias temporadas y en esta a un nutriólogo que nos habla sobre la alimentación equilibrada eso desde el punto de vista de la nutrición desde el punto de vista del fitness tú te restringes muchas cosas que te gustan intentas no ceder porque de pronto también me llegó hace poco alguien que decía es que yo debería de ser esa persona que está presumiendo que se le antojó esto pero se aguantó y no se lo comió realmente tenemos que restringirnos tanto en la alimentación o cuál sería tu recomendación en ese tema siento que otra vez va a depender a tus objetivos ok pero yo te voy a ser súper sincera a mí la restricción no me gusta o sea la restricción y yo no somos uno mismo es como ok el lunes voy a empezar la dieta y el domingo estás que la papita que esto porque porque sabes que el lunes vas a empezar una restricción de alimentación entonces ese es mi límite entonces yo el domingo estoy come lo que sea tomando y así porque el lunes ya ya voy a empezar entonces empieza el lunes y amaneces de genio porque porque tu mente así switch ok dieta la palabra dieta en tu mente entonces automáticamente se te antoja todo lo que tú ya te estás prohibiendo comer entonces ok no puedo comer pan solo puedo comer un pan solo puedo comer si me explico entonces la restricción la palabra restricción para mí al menos yo que lo viví muchos años tiene un significado malo dentro de mi sistema y siento que funciona para muchos también entonces más que restringirte a ver si se te antoja la galleta cómetela no te va a pasar nada si te comes una galleta pero entonces se me antojó la galleta y no me la comí entonces empiezo de genio entonces me empiezo a estresar entonces ese cortisol que estás generando al estresar créeme que te va a engordar más que si te hubieras comido la galleta entonces te va a antojar luego un chocolate y luego tú dices ay no ya para qué me pongo a dieta y te comes todo 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 en un día lo que ya no te pudiste comer en esos días si me explico es como si es una rebanada de un pastel no un pastel enorme y en vez de servirte una rebanadita en tu plato y comértela y disfrutarla empiezas a agarrar un pedacito y te vas y luego otro pedacito te apuesto que vas a comer más sin servirte es lo mismo que pasa con la restricción entonces para mí yo no creo en la restricción la verdad obviamente creo en una disciplina obviamente creo en la alimentación intuitiva que te hace sentir bien yo por ejemplo sé que si voy a cenar algo y me va a caer pesado al día siguiente voy a amanecer sintiéndome de mal humor entonces vas conociendo qué alimentos sí te caen bien qué alimentos no obviamente claro que a ver un gancito un pingüino o sea se antoja un chocolate por supuesto pero a ver a lo mejor entre semana busco opciones ricas que pueda satisfacer esa ansiedad de dulce que tienes y también ver de dónde viene esa ansiedad si es más emocional si es más estrés empezar a conocer más a tu cuerpo y es lo que menos hacemos escuchar el cuerpo es una de las cosas que menos hacemos al momento del fitness y de la alimentación creo que es un tema tocas un tema bastante importante porque creo que esta desconexión con nosotros mismos la tenemos en la mayor en las mayores áreas de nuestra vida ¿sabes por qué? es la era de la conexión es cuando más conectados estamos con el exterior y la forma de comunicarnos ahora es súper rápida súper sencilla pero creo que hemos dejado de conectar con nosotros mismos hace poco pensaba como antes para ir al banco pues no teníamos celulares ¿no? y hacíamos filas ¿no? ahora ya todos lo hacemos desde el celular ya no vamos al banco pero íbamos y ahí estábamos horas ¿no? incluso con esta reflexión interna como de ¿qué voy a hacer? ¿y qué ha pasado? y esa onda como de conectar con nosotros con el presente con lo que está pasando y nos puede pasar lo mismo con el ejercicio ¿no? como no tener esta conexión con nuestro cuerpo que te dice hasta dónde sí hasta dónde no qué sí me gusta qué no me gusta y solamente me dejo llevar por lo que vi porque yo vi que esto funciona y eso es lo que yo aplico ¿no? exacto entonces eso nos puede llevar como para pues para el camino que no es tan benéfico ¿no? sí yo tampoco creo en el tema de las restricciones sí soy esa persona sí me identifico ¿no? como el lunes ya empiezo entonces el sábado y el domingo con todo ¿no? y se convierte en un círculo vicioso ¿no? porque creemos que estamos avanzando y realmente exacto no lo estamos haciendo tanto ¿no? exacto otra de las cosas de las principales dudas que surgen con el tema de ejercicio es con todo el tema de energetizantes de el pre-workout ¿no? como de todo esto de consumir para tener energía ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? yo sé que hay investigación al respecto pero no sé en tu experiencia ¿lo recomiendas? ¿si funciona? ¿o hay cosas más naturales para hacerlo? mira sí creo en la suplementación que es lo que nos ayuda a sentirnos mejor de alguna manera ok obviamente hay doctores que te van a decir a ver si te suplementas es porque algo no estás agarrando de manera natural de los nutrientes de la manera en que comes en la que duermes en la que tu organismo está trabajando entonces quiere decir que no que hay algo mal pero algo no estás haciendo bien pero yo sí yo sí creo que la suplementación es buena obviamente no soy nutróloga entonces no puedo hablar en ese rango tan extenso de suplementos pero por ejemplo yo sufro de hipotiroidismo entonces mi cansancio es extremo entonces hay días que sí necesito algo que me ayude entonces me suplemento con alguna vitamina algún hay unos polvos muy buenos que también te dan un poquito de energía si me explico entonces todo depende de cómo te sientas cómo está tu cuerpo en qué parte de tu vida estás si eres mamá recién mamá el ser mamá es agotador entonces si a veces si necesitas una ayudadita de alguna manera obviamente la manera más natural yo no creo en bebidas energizantes y todo eso para mí los suplementos es muy bueno porque hay veces que no tienes tiempo de prepararte alguna buena comida todos los días o entonces el suplemento ayuda de cierta manera a darte energía a mejorar tu metabolismo a mejorar tu digestión a mejorar muchas cosas en tu cuerpo que te pueden ayudar pero pero más allá de eso que de manera natural sí creo que lo puedes conseguir perfectamente sin hacer otras cosas y la suplementación con proteína también esa sí la recomiendo ok ok sí yo por ejemplo soy alérgica al huevo el huevo no lo consumo entonces todas las mañanas yo desayuno algún smoothie o algo con proteína porque y sobre todo después del ejercicio consumir proteína después del ejercicio ayuda muchísimo a la recuperación del tejido a poder tener una ayuda a la construcción y reparación de los músculos ok entonces sí es muy bueno o sea yo sí sí lo recomiendo obviamente hay que ver también cada cada quien tiene un un límite de proteína que debes ingerir dependiendo de tu peso de tu masa muscular de todo eso o sea es muy individual pero sí es algo que yo hago por ejemplo ok oye ahora hay una tendencia que a mí me aparece mucho en redes sociales así como me quieren vender una aplicación donde puedes tener el cuerpo perfecto en 15 días ok creo que se le llama calistenia ok que es como ejercicios con tu propio cuerpo pero te prometen una cosa no así de tú en 15 días ya estás y te ponen ahí los ejercicios que tienes que hacer por cada región etc qué opinas al respecto los has visto conoces algo sobre esta nueva yo lo siento como que es como tendencia no sé si porque mi algoritmo así me lo está presentando ahora pero lo siento como mucho en tendencia tú lo has lo has probado has visto resultados no no he visto nada de de eso pero sí he visto mucho esos trends de en 15 días vas a tener este cuerpo y te enseñan un before and after que no sabemos si son reales o no yo no creo en ese tipo de de publicidad ok obviamente para la persona que que se siente mal en ese momento que necesita un plus y claro que lo vas a comprar si me explico porque hay en 15 días o sea wow que es esta magia que estoy viendo pero yo no creo en eso o sea yo no creo en cosas rápidas y así puede que si te funcione pero te apuesto a que 10 días después de que termines vas a volver a estar como estabas entonces yo creo en la disciplina en el compromiso en largo plazo o sea en realmente tú ser constante todos los días si o sea hacer algo sostenible exacto para que no si no lo había pensado así pero tienes razón pues si a lo mejor me mato 15 días y que va a pasar el día 16 exacto voy a seguir teniendo las ganas de hacerlo la disciplina de hacerlo sí 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 y eso va mucho con lo que decías al inicio de hacer un ejercicio que realmente te guste exacto y no solamente el que ves en una aplicación sino algo en el que me siente incluso hasta realizado exacto porque me habías dicho que tú estás en yoga o sea tienes como entrenamientos de yoga entrenamientos baile, zumba y eso también no bailo mucho me encantaría la verdad siento que el baile o la zumba es un ejercicio muy divertido me imagino que sí digo aparca mucho el cardiovascular o sea no es como que vas a aumentar masa muscular bailando pero sí es muy buen ejercicio me encantaría pero sí ese no solo bailo en las bodas y en las piscinas ah pero también cuenta también cuenta sí también oye y entonces el yoga este tipo de ejercicios que yo he escuchado la gente ha dicho que es como tranquilo sabes como que dicen como yoga pilates ajá la gente lo ve como como un ejercicio tranquilo como siento que es más como para meditar y cosas así ¿tienen efectos sobre el músculo sobre la actividad cardiovascular también tienen esos efectos? mira es híjole si entraste como en un mundo de guerra total porque hay gente que se especializa en entrenamiento de fuerza que es justo para aumentar la masa muscular y hay gente que se especializa en entrenamiento como pilates que no que no se enfoca tanto en eso entonces viven en guerra mucho tiempo mi punto de vista es que todo tipo de ejercicio te sirve para algo por ejemplo el entrenamiento de fuerza te sirve mucho para aumentar masa muscular el entrenamiento como un pilates te ayuda mucho a la postura a mejorar todo el sistema de tu core el core es la base es el soporte para poder cargar ese peso que tú quieres cargar en entrenamiento de fuerza te ayuda mucho a controlar tu respiración a ser más consciente en tus movimientos entonces para mí ningún ejercicio está peleado con el otro al contrario se complementan entonces yo soy de la idea por eso por eso me gusta certificarme en muchos ramas del ejercicio porque yo siento que todas aportan algo muy muy beneficial a tu cuerpo ok entonces estaría padre de pronto hacer a la semana si yo entreno cinco veces a la semana hacer mi entrenamiento de fuerza y un día dedicárselo a pilates o un día dedicárselo a yoga y cosas así exacto ok si entre más cross training le llaman ok cross training que abarcas varias disciplinas de entrenamiento por ejemplo yoga yo no soy muy fan del yoga pero yoga sirve mucho para estirar para tus músculos y creen que es un entrenamiento fácil pero de verdad cuando empiezas a hacerlo no es un entrenamiento fácil igual que el pilates me acuerdo que mi esposo me decía es que que haces en pilates y fue una clase y no podía ni a los cinco minutos entonces es un entrenamiento totalmente diferente a un HIIT por ejemplo ok yo si creo en el cross training en que realmente necesitas de de distintos tipos de entrenamiento para activar distintas partes de tu cuerpo y tener entrenamientos más efectivos ok si si creo que vamos a quitar un poquito esa idea de que es algo fácil es que de verdad lo vemos y aparte lo tenemos como muy estereotipado a que esos ejercicios son para mujeres con este rollo que traemos de los roles y los hombres cargamos y hacemos cosas de hombres fuertes y las mujeres pues yo me acuerdo desde que yo era chiquito mi mamá hacía aerobics era lo que se usaba en ese entonces y era como no los aerobics son para las mujeres y no los hombres cargamos pesas creo que lo tenemos también como muy estereotipado tienes personas que entrenas hombres que entrenas en estas disciplinas como yoga y más bien no en yoga porque me dices que el yoga en pilates más bien si tienes hombres que hacen este tipo de ejercicio si los he tenido mi especialidad es más en mujeres ok no pero si los he tenido y ha habido clases donde de verdad no aguantan ni un segundo y como dices está tan estereotipado que cuando llegan hace un entrenamiento diferente se mueren al segundo y no lo valoras que eso es lo más importante yo siempre les digo a mis alumnas a ver valora también otro tipo de entrenamiento no siempre tienes que salir muerta de tus clases porque eso también nos dejó la pandemia si no salías muerta y agotada en una hora no hiciste nada no funciona ajá entonces es un mito totalmente o sea de verdad hay que valorar cada tipo de entrenamiento que me va a aportar este entrenamiento hoy voy a hacer esto hoy me voy a enfocar en esto hoy me voy y además se vuelve más divertido o sea que aburrido hacer todos los días lo mismo ¿no? bueno al menos para mí se vuelve demasiado tedioso todos los días levantarme a hacer lo mismo y el mismo y lo mismo sí cuando puedes y supongo que aparte de que diversificas los ejercicios también el trabajo del cuerpo ¿no? porque no es lo mismo hacer un ejercicio que otro y seguramente abarca otras partes del cuerpo exacto oye también hay otra yo quiero decir que es tendencia igual porque recién la he escuchado con el tema de los ejercicios para el suelo pélvico ahora que me comentabas que estás mucho más especializada en el tema de mujeres también los hombres hacen ese entrenamiento ¿les funciona? ¿cuáles son los beneficios? porque yo lo he escuchado entiendo que es el suelo pélvico pero digo he escuchado a lo mejor el beneficio de para la incontinencia ¿no? pero ¿qué otros beneficios y cómo son o cómo se hacen? mira sí sí está muy enfocada la mujer pero los hombres también tienen suelo pélvico y eso es algo que no se dan cuenta y el otro día justo platicaba con un con el dueño de un tipo de entrenamiento que se invoca mucho en hombres y mucho en fuerzas y cargar mucho peso y me estaba hablando que tiene muchos alumnos con incontinencia hombres pues muchas veces pensamos que la incontinencia solo sean mujeres y sobre todo después de ser mamás ¿no? pero no o sea de verdad los hombres también tienen un suelo pélvico los hombres también necesitan ese tipo de entrenamiento que no valoran hasta que ya tienen un problema entonces funciona exactamente igual para hombres que para mujeres igualito ¿qué es lo que pasa con el suelo pélvico? el suelo pélvico es un músculo ok es un músculo que sostiene tus órganos los órganos internos ok entonces es un músculo que nunca ejercitamos no es como que ejercitas un bíceps y vas a cargar ok si me explico es un músculo que pues ahí está y pretendes que ahí así vas así vas a ir el resto de tu vida y si no se ejercita se vuelve plácido exacto pero hay muchos mitos también de cómo ejercitarlo ok hay muchos mitos el problema es que el suelo pélvico no funciona como un músculo solo aislado tiene un sistema que es el core que es todo tu abdomen tu espalda tus glúteos cuando empiezas a activar toda esa parte de tu core tu suelo pélvico también se activa ok entonces es todo un sistema muy grande y muy muy padre que todo va desde cómo caminas desde tu postura desde cómo respiras cómo cómo cargas fuerza porque no si muchas veces cargas algo y le das como que pujas si 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 no entonces todo eso es presión intraabdominal que le estás metiendo a tu suelo pélvico ok el correr el brincar el estornudar el toser toda esa expresión intraabdominal que tú vas metiéndole a tu suelo pélvico entonces tu suelo pélvico tiene que reaccionar ante eso ok o sea que cuando tú estornudes no te hagas pipí que cuando tú tosas no te hagas pipí si me explico que no quieras ir todo el tiempo al baño que realmente sepas cómo cargar una pesa pesada y tu suelo pélvico reaccione cómo debe reaccionar entonces si hay unos ejercicios que se llaman hipopresivos que son muy muy buenos para activar el suelo pélvico ok es como un vacuum abdominal que te ayuda a disminuir toda esa presión intraabdominal que ejercemos en nuestro día a día ok ok ¿cuáles son las principales ventajas para las mujeres en el tema de ejercitar el suelo pélvico? bueno uno es reducen la incontinencia ok dos mejoran tu vida sexual ok eso es súper importante porque hay muchas mujeres que tienen dolor al tener relaciones sexuales yo no soy sexóloga ni experta en sexo pero pero lo vives en secreto es como un tabú ok y como que después del parto te dicen que es normal entonces no pues ya me acostumbré si me explico y eso es un síntoma de un suelo pélvico totalmente debilitado problemas de la lumbar muchas veces nos duele el espalda y no nos damos cuenta ok que nuestro suelo pélvico nos está fallando vivir muy inflamada del abdomen también es otro síntoma de que nuestro suelo pélvico también está un poco debilitado la diástasis que es la separación de los rectos abdominales las hernias pues sí todo eso eso es un suelo pélvico que no está sano oye me llama mucho la atención de que está conectado con el tema del core porque es algo que yo había escuchado pero yo cuando me hablan del core ubico como que es el abdomen ajá realmente que es o sea tiene un lugar o sea podemos hablar de que ah sí mira existe y si es esto o abarca esta área del cuerpo o es nada más una forma a la que le llamamos a todo no si es si es el core no nada más es el abdomen el abdomen es una parte del core ok nuestro core hace cuenta es como un cilindro como un cilindro pero es nuestro abdomen nuestras costillas nuestro diafragma que está es un músculo abajo de las costillas toda nuestra espalda nuestros glúteos parte de los cuadríceps nuestra pelvis también forma parte del core es un un cilindro ok entonces imagínate que tú tienes una lata de algún refresco y está sellada así si tú le pones una pesa cualquier pesa así encima de la lata te aseguro que no se va no se va a romper ok esa es como la analogía más impresionante de nuestro core si tienes un core fuerte que es todo el cilindro el corset que forma tu cintura ok entonces puedes hacer muchísimo puedes cargar peso puedes hacer muchas cosas sin lastimarte pero si tú vacías esa lata y le pones una pesa se va a doblar ok si me explico entonces por eso no nada más tienes que activar tu abdomen haciendo abdominales tienes que pensar en todo ese corset ok a veces otra vez nos pasa mucho a los hombres que decimos como yo voy a hacer brazo y espalda aunque mis piernitas estén no importa yo lo que quiero es tener espalda grande y grandes brazos sin pensar en que otro de los beneficios de tener masa muscular de hacer ejercicio de hacer músculos es que eso sostiene todo nuestro cuerpo el core tiene una gran función dentro de todo lo que hace nuestro cuerpo en nuestro día a día exacto luego se lastiman me dolió la espalda claro cómo está tu centro ok con qué cargas ese peso que te sientes bien poderoso cargando claro oye para irnos acercando al final del episodio me gustaría si nos puedes ayudar para recomendarle a las personas que nos ven y nos escuchan ahora que vemos que es tan importante el core que abarca varias partes del cuerpo los glúteos el suelo pélvico la pelvis el abdomen etcétera cuáles podrían ser unas principales recomendaciones o ejercicios que debemos de hacer para trabajar nuestro core que al final es lo que nos sostiene y sostiene lo que cargamos cuáles podrían ser como tus tres ejercicios así que tú le dirías miren o sea lo ideal por supuesto es que vayan con un entrenador que vayan con un nutriólogo etcétera pero para empezar a trabajar o a fortalecer el core cuáles podrían ser yo creo que uno serían los hipopresivos ok son unos ejercicios muy muy buenos dos sería dejar de hacer tantos abdominales sin conciencia ok y tres sería aprender a respirar de forma consciente porque todo empieza en tu respiración y aparte me cachaste yo con la respiración cortada ¿sabes? porque sí no estamos acostumbrados a ser conscientes de cómo estamos respirando ok tres entonces sería el primero los hipopresivos ok tú nos puedes enseñar en tus redes sociales tienes ok ahorita vamos a dar tus redes para que vayan y ahí vean cómo se hacen los hipopresivos el otro sería no hacer abdominales sin conciencia sin conciencia o de manera desmedida ¿no? siento que en algún momento ese ejercicio se puso muy de moda y creíamos que eso era la clave para tener el six pack ¿no? exacto y nada que ver ¿el último? la respiración la respiración ¿cuándo sería la respiración? hay que utilizar la respiración diafragmática ok muchas veces respiramos con nuestro abdomen nada más y no movemos nuestra caja torácica entonces hay que evaluar cómo está respirando si solo usas tu abdomen entonces tu suelo pélvico está muy debilitado si realmente usas tu caja torácica tus costillas tu diafragma entonces ahí está la clave de todo 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 lo que puedes mejorar en tu core con la respiración ok suena muy muy interesante te lo juro que sí lamentablemente el tiempo es medido porque pues queremos abarcar varias partes pero primero quiero dejar la puerta abierta para un siguiente episodio porque siempre tenemos temas relacionados al fitness porque sabemos la importancia y la relevancia que tiene en una vida saludable entonces ojalá y pronto nos puedas acompañar en otro episodio y mientras ¿en dónde te podemos seguir? ¿subes algo de información a tus redes sociales? sí todo todo mis redes sociales es Betina Guisa ok B de bueno doble T y Latina y Guisa como de Guisar ok sin la R ok Guisa ok perfecto ahí te podemos encontrar en Instagram Instagram, TikTok Twitter la verdad no uso mucho ok ok pero Facebook también sobre todo Instagram y TikTok es donde más hablo sobre todos estos temas y ahí también podemos solicitar algún entrenamiento alguna consulta contigo para tener un entrenamiento personal exacto exacto perfecto entonces Betina con doble T punto me dijiste sin punto Betina Guisa Betina Guisa para los que nos están escuchando estas son las redes sociales y para los que nos están viendo pues aquí están apareciendo las redes sociales muchísimas gracias Betina por acompañarnos en este episodio muchas gracias gracias en el caso de nosotros ya saben que nos pueden seguir también en las redes sociales de MSG que es Medical Group oficial en todas las redes sociales de André Productos así André Productos está en todas las redes sociales y no olviden que Innovate con Medical ya tiene su propio Instagram y su propio YouTube así nos pueden encontrar también como Innovate con Medical pueden irnos a seguir por allá también hay información muy interesante sobre cuidado de la salud y estos temas que nos sirven para tener una salud integral Betina otra vez muchísimas gracias gracias a ustedes gracias gracias no olviden lo que siempre les digo que un podcast o un video no sustituye la cita con su especialista nos vemos en el siguiente episodio si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba medical group oficial y en nuestro canal de YouTube arroba medical corporation group no olvides suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba andré productos el contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad producido por medical corporation group y André Productos Desechables